Ignacio Greco, quien es el director de contenido de la casa de los famosos que hundió el reality. En Televisa siguen encontrando culpables del caos dentro de la casa de los famosos. Ahora salió el nombre de Nacho Greco, aquí te contamos quién es y cuál es su función del reality. Cuando un reality pierde un participante no pasa nada, pero cuando las marcas que lo patrocinan se empiezan a ir, ahí es donde empiezan los problemas. La casa de los famosos México gozaba de buenos números y popularidad, pero tras el escándalo de Adrián Marcelo todo cambió. Casi todos los patrocinadores que daban color a la casa se marcharon y eso impactará directamente en las finanzas de la empresa. Ahora se ha señalado a otra persona como la responsable de esta crisis y pues bueno, es Ignacio Greco, el director de contenido del reality. Muchos piensan que Adrián Marcelo es el único villano de la crisis que vivió en la casa de los famosos México y si tiene que ver, pero no todo el peso recae en sus hombros. ¿Quién lo llevó al cast del reality de Televisa desde el inicio? ¿Quién le permitió los ataques y amenazas previas y no le dio advertencias? ¿Por qué la producción no lo sacó antes? Por eso y más es que están señalando al director de contenido Ignacio Greco. Todos los programas de televisión tienen un enorme equipo detrás, aunque no siempre se ven los rostros de los responsables, son ellos los que hacen posible la magia y los desastres también. Hoy queremos platicar del director de contenidos de la casa de los famosos México. No muchos detalles sobre Ignacio, solo que nació en Buenos Aires, Argentina y que ha estado al frente de otros grandes proyectos. Por lo que se ve en redes sociales, Greco no pertenece al equipo de producción de Televisa, ya que ha estado al frente de proyectos en otras divisoras de área hispana. Por ejemplo, participó en la versión de Telemundo de la casa de los famosos México y en el gran hermano de Argentina. Gracias a sus publicaciones se puede ver que es fiel a sus amistades, de sus aventuras y de su familia. La tarde de ayer, el usuario de Twitter identificado como chico de Clima MX, lanzó fuertes comentarios contra Ignacio Greco, mencionó que su experiencia de trabajar con él había sido mala y que le daba gusto ver que su trabajo en la casa de los famosos México se estuviera hundiendo. Esto en relación a la huida de patrocinios y tensión dentro del equipo de producción del reality. El director de contenidos de la casa de los famosos México es la persona más horrible, grosera y desagradable con la que he trabajado y me da gusto saber que sus decisiones hundieron el barco. Que la vida te trate siempre como tú tratas a tu equipo. Ignacio Greco escribió, es importante mencionar que un director de contenido es quien toma la batuta sobre lo que pasa y deja de pasar en los realities. Si algo está mal, él es el encargado de corregir el rumbo y decir que se lleve una dinámica diferente. Por eso es que dicen que la violencia de Adrián Marcelo también fue su responsabilidad. Gracias a la cuenta de Instagram de Nacho Greco hemos visto en qué realities ha tenido la oportunidad de trabajar, en qué mano está, familias frente a frente, Divina Comida, Flor de Equipo, Gran Hermano y La Casa. Los famosos son algunos de los proyectos en los que ha colaborado. De momento no ha dicho nada sobre el caso de Televisa y Adrián Marcelo, por lo que habrá que ver si dan continuidad o no. Mientras tanto, Adrián Marcelo fue el protagonista del caos, pero no fue el único que lo causó. Detrás de sus ataques hubo complicidad y permiso por esos que critican tan fuerte al director de contenido de la Casa de los famosos México, Ignacio Greco. Pues bueno, evidentemente sabían del trabajo de Adrián Marcelo, sabían lo que ocasionaba, sabían cómo era su estilo y pues bueno, lo llamaron y al final, pues bueno, ya no sabían después cómo echarlo por el tema, ya no tanto del rating, sino el tema de patrocinios porque estaban perdiendo mucho, mucho dinero. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. Gracias.